¿Por qué tienes que vivir con él? Si no te valora y te hace sufrir Y yo que te quiero no puedo estar contigo Para demostrarte lo que siento por ti Lo que él te hace es porque no te quiere ¿Cuál es el motivo pa' seguir con él? Mejor reacciona y ya no le insistas No tires por la borda quien te puede querer Para poder mimarte y llenarte de caricias Y poder recorrer beso a beso a tu piel Yo quiero ofrecerte lo que él no te brinda Por favor ven conmigo, olvídate de él Yo quiero ofrecerte lo que él no te brinda Por favor ven conmigo, olvídate de él Jairo Moná, cántele al amor Por favor no dudes en buscarme Cada vez que te sientas sola Porque sabes que te estaré esperando Con este corazón que tanto te añora Lo que él te hace es porque no te quiere ¿Cuál es el motivo pa' seguir con él? Mejor reacciona y ya no le insistas No tires por la borda quien te puede querer Para poder mimarte y llenarte de caricias Y poder recorrer beso a beso a tu piel Yo quiero ofrecerte lo que él no te brinda Por favor ven conmigo, olvídate de él Yo quiero ofrecerte lo que él no te brinda Por favor ven conmigo, olvídate de él ¡Gracias!